El gobernador de la provincia de Juárez de Juan Antigua, Javier, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, llamó a los hombres a respetar y amar a sus parejas. Para nosotros la mujer es un todo. Y la verdad es que, de alguna manera u otra, tenemos que superar las agresiones que muchos hombres ejercemos o ejercen contra la mujer. Nosotros pensamos que debe tener una superación del hombre para que entiendan que la mujer no se debe en ningún momento agredir bajo ninguna circunstancia. Porque los hombres creemos que la fuerza es todo. Y no es así, pienso que es razonamiento. Debemos entender que nosotros somos hijos de esas mujeres. NTV, Robinson Colán.